Es momento de conocer ahora las noticias más importantes de la región este del país con nuestro compañero Willy Peguero. Es nombrado Tito Timbal, quien estaba detenido durante siete días en la preventiva de San Pedro Macorís. Según su abogado, estaba preso de manera injusta por un pequeño problema con su pareja. Doctor Olvello, cuéntelo. ¿Cómo pasó todo? Lo primero es que todas las personas que viven en el sector de Valle de México, el sector de Valle de México, es parte de nuestra representación. Estamos obligados a representar a los ciudadanos en nuestro sector. Y como funcionario público, estoy en la obligación y la capacidad de extender en la mano a gente buena como Tito, un muchacho muy bueno y que realmente hoy en día sus padres van a estar tranquilos. En Sabana de la Mar, tremendo accidente de tránsito a la altura del kilómetro 7 de la carretera Sabana de la Mar-Niches, donde varias personas resultaron gravemente heridas a coleccionar una guagua de transporte público de Sabana de la Mar con una de niches, donde las autoridades hicieron el levantamiento del lugar. Una mujer que fue a ingresar a su padre al Hospital Público Antonio Musa de San Pedro Macorís murió cuando salía del centro hospitalario y fue empatada a la pasola que conducía por un carro Sonata, de un hecho que ha consternado toda la comunidad. Lizeth Peña murió mientras era atendida por los médicos de la sala de reanimación del centro de salud, donde minutos después fue ingresada su padre. En el accidente también resultó herida una amiga de la Osisa, conocida como Wendy Peguero, que estaba en la parte trasera de la pasola. En acto mayor, ciudadanos del sector El Millón denunciaron que desaprensivos penetraron a una vivienda, llevándose con ellos una pasola Suzuki. Oye, mi amiga estaba ahí sentada en la casa mía, en la marquesina, y tiene su pasola ahí bajo esa mata de William Cueto. Y yo estoy en mi habitación quitándome la ropa que acabo de llegar a mi casa. Y un ladrón, un ladrón, y me mandó corriendo, y cuando veo es la pasola de ella. Cuando vengo a salir aquí a la esquina, y ella va por aquí ahí, corriendo, y salieron todos para allá atrás, vino un tipo y se fue volado con ella y se la llevó. No, se la robaron así, una loquera que hay en este pueblo. ¿Cómo estaban ellos? Uno andaba con un chaleco negro, y otro andaba con un chaleco negro, salieron ahí por El Millón, bajaron el agua, y se metieron para allá por los morunos, una Suzuki negra que se robaron. ¿La prendieron la persona? Estaba a su puerta porque nos paramos de un brinco, pero fue rápido que se la robaron. Dos ladrones eran. ¿Estaban encapuchados? Encapuchados, vestidos de negro. En el Seibo, Miches, las autoridades recuperaron el cuerpo sin vida del ciudadano Clemente José Zorrillas, alia Pachelí, hermano del Senado Santiago Zorrilla, que murió ahogado en su vehículo al intentar cruzar el río, la yeguada de Miches. En Verón, Punta Cana, fue sometido a la justicia el ciudadano haitiano Laringue Molverde, alia Chiquito, de 22 años, quien es acusado de supuestamente dar muerte a su compatriota Patry Yaren, de 33, en un lamentable hecho ocurrido en Verón, Punta Cana. De acuerdo al reporte de la uniformada, el agresor había participado junto a otros tales Blanco, el haitiano y Billy, el elegido, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Informamos también que en Verón, Punta Cana, nuestros agentes policiales ponen también a disposición de la justicia a un hombre acusado de un homicidio. Se trata del ciudadano haitiano Laringue Molverde, alias Chiquito, de 22 años, acusado de la muerte de su compatriota Patrick Jeremy, de 33 años, en un hecho ocurrido en el sector de Villa Plywood, de Verón. De acuerdo al reporte, el agresor había participado junto a unos tales Blanco, alias el haitiano, Billy, alias el elegido, quienes se encuentran prófugo al cual le solicitamos que se entreguen por la vía... La honorable gobernadora Mary Vázquez anunció a través de su plan social de la presidencia que va a construir una casa a la familia que lo perdió todo en un siniestro en Sabana de la Mar. En Sabana de la Mar, en el sector de las cinco casitas, una casa se incendió de acuerdo a parte de los bomberos, fue un cortocircuito por una conexión ilegal que había allí. Sin embargo, tanto el alcalde, Samuel Tavera como yo, nos apersonamos allí, por lo pronto esa casita no era de las personas que la habitaban, era prestada. Le vamos a alquilar una casita por dos meses para que ellos puedan vivir ahí. Mientras tanto, la alcaldía le ofreció un trabajo a la señora para que pueda pagar la casa y ya mañana mismo llevamos la solicitud a plan social para solicitar los enseres del hogar que se le quemaron. Gracias. 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 Gracias.